Lanzando un nuevo programa que promovemos a través de Bear Life, que es la organización que somos socios, que somos representantes en el país, que es el programa Áreas Claves para la Biodiversidad. Debemos admitir que estamos un poquito atrasados en el lanzamiento. Nosotros estuvimos trabajando muchos años con el programa de áreas de importancia para las aves, que hoy lo vemos reflejado en cierta forma en lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ha tomado como base la información de estas áreas para generar áreas protegidas, pero ahora vamos un poco más adelante en un programa destacado a nivel mundial, que son estas áreas prioritarias de conservación, donde se incorporan a una base mundial. Y bueno, estamos trabajando con este programa, nucleando, como tú decías, organizaciones públicas y privadas. Tenemos no solo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino autoridades departamentales, tanto de Paisandú como de Río Negro, porque estamos trayendo a territorio este lanzamiento, debido a que la primera área que vamos a empezar a presentar es la zona de Esteros de Farrapos, Isla de Río Uruguay, y el Montes y el Garrovales, que es de una empresa privada como es Forestal Oriental. Bueno, la idea es esta, trabajar en la inclusión como área clave de esta zona, que es una categoría más. Es una categoría más, uno dice, bueno, ya somos área protegida, somos Ramsar, pero esto es una categoría mayor, donde hay instituciones como el Banco Mundial, que los fondos que está suministrando para el desarrollo de áreas protegidas, y nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha sido desarrollado con fondos del exterior, están contemplando estas áreas para poder destinar los fondos. ¡Gracias!